¿Qué está pasando, Prince? Parceros, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a nuestro canal, gracias por venir y pertenecer. Yo soy Daniel Patiño, Paisa Vlogs. Y el día de hoy vamos a hablar, vamos a tocar más bien un tema, una anécdota, una parte de mi vida de la cual me siento muy orgulloso y por la cual muchos de ustedes, personitas nuevas, han estado llegando al canal. Como ya vieron en el título, les voy a contar la historia de cómo terminé siendo actor de Disney. Así que en mod Martín Mejía, on, papá, on. Sí, la original, la número 19, esta es la camiseta de Martín Mejía. Esta fue la que usé en todas las grabaciones. Se suma a la familia de los halcones, Martín Mejía. Es insoportable. ¿Qué pasa? Se te acabó la magia. No somos los nuevos. Si queremos jugar, tenemos que sacarle la titularidad de esos dos como sea. Ven a buscarla, Martín. Y ahora sí les voy a contar toda esta linda experiencia en mi vida porque real ha sido las mejores cosas que me han podido pasar. Todo me ha pensado que ustedes no me crean en el año 2000. Bien, pueda, pana. Salude, salude. En el año 2016 yo fui a la ciudad de Bogotá justamente para unos premios. Me acuerdo muy bien que eran los premios shock. Y llega y me llama esta persona que ustedes conocen muy bien que es la señorita Lina Cáceres. Llega y me llama y me dice, paisa, hay un casting para una serie de Disney de fútbol. Y yo, no, Lina, no puede ser. Me mandó los guiones. Yo ya había hecho Casa por Cárcel así que ya tenía algo como de experiencia actoral. Y pues real tuve unos profesores muy buenos en ese proyecto de Casa por Cárcel. Yo nunca pensé que eso fuera a suceder. O sea, cuando presenté el casting y sabía que era una serie de Disney. Dije, pues estoy tatuado hasta en el cuello. Tengo poca experiencia actoral. Dudé mucho, dudé demasiado de mis capacidades. Por lo cual asimilé que no iba a suceder nada presentando el casting en Colombia. Pues les cuento que después de todo empezaron a hacernos unos talleres. Y yo con los compañeros con los que estaban, las otras personas que estaban presentando el casting. En vez de estar concentrado en mi casting, yo los ayudaba a ellos. Porque para mí no era problema aprenderme el diálogo. Es decir, como que realmente tengo una capacidad muy grande de retención. Y aprendo las cosas así, así, literalmente así. Cuando mi cabeza se dedica a trabajar en serio, se dedica a trabajar. Y está muy, muy concentrada. Por lo cual tiene muy buena retención justamente. Y entonces resulta, pasa y acontece que presenté este casting allá en la ciudad de Bogotá. Creo que tengo que callar el computador un momento. Y bam. Pasó el tiempo y yo estaba muy tranquilo. Yo sabía que tal vez iba a poder encontrar una luz por ahí o algo por el estilo. Mi familia estaba muy, muy emocionada. Mi mamá oraba mucho porque eso fuera para mí. Pero yo estaba muy, muy tranquilo. Cuando de repente me llaman, creo que eso fue en enero. Me llaman a decirme, paisa, pasaste el casting en Colombia. Yo realmente no lo podía creer. Tenía compañeros que actuaban muy bien. Pero creo que esa misma seguridad con la que afronté el reto. Fue la que me sirvió para que vieran en mí ese potencial para crear a Martín Mejía. Crear a Martín Mejía no fue fácil. Nunca fue fácil porque es un personaje completamente diferente a lo que es mi personalidad. Martín es demasiado arrogante. Martín es demasiado prepotente, Martín. Martín no mide muchas veces las cosas que dice. Llega a herir a mil y un personas. Yo creo que todos ustedes odian a Martín. Créanme, yo también lo odio. Pero creo que en eso se basa el haber hecho bien mi trabajo. Pero recapitulemos. Volvamos a lo que les estaba contando. Entonces sucedió todo esto. Y me dicen, tenés que viajar a Argentina un par de días. Y yo, ¿cómo así? Bueno, bueno, yo viajo. ¿Pero cuándo? Dentro de una semana. Vámonos para Argentina, boludo. Escuchame, yo que llego a Argentina. Y la carne que empiezo a oler por todo lugar. Boludo, yo estaba emocionado de estar en un lugar tan futbolístico. De estar en un lugar donde la gente es tan bonita, boludo. Escuchame, yo. Un bife de chorizo, boludo. Un pedazo de carne como ha sido. Fui y presenté el casting. Estaba muy, muy, muy nervioso. Creo que mi competencia era justamente con un actor chileno. Entonces, ¿o era un colombiano o un chileno? Recuerdo muy bien que el casting me tocó hacerlo con Guido Peneli. Guido hizo de Gabo. Obviamente yo hice de Martín. Pero yo estaba muy nervioso. Yo no sé cómo las cosas empezaron a fluir de un momento a otro. Me equivoqué mucho. Y los nervios saltaban a la luz. Pero me decía a mí mismo, ey, ya estás en Argentina. Ey, ey, ya diste los pasos más difíciles. Ey, esto es para vos. Y me lo decía mi mamá y me lo decía mis tíos también. Y me creí, me creí eso de que el papel era para mí. Realmente le metí muchísima fe. Hice el casting allá en Argentina. Me pusieron a jugar fútbol también. Obviamente parte del casting había que mandar videos jugando fútbol. Eso fue lo primero que hice, de hecho. De hecho, ese video todavía lo tengo. Aquí lo voy a poner. Chau, chau. Ese fue el video que mandé para el casting. Y en Argentina me pusieron a hacer unos circuitos con Guille, que fue nuestro entrenador durante todo este tiempo. Yo estaba muy fuera de forma. O sea, muy, muy. Tenía vida de youtuber. Yo me la veía tranquilo. Me la mantenía comiendo rico, saliendo, rumbeando. Tenía vida muy tranquila, la verdad. A la semana de haber hecho el casting, en Argentina me llaman y me dicen, Paisa, ganaste el casting. Paisa, vas a ser Martín Mejía. Wow. O sea, no sé cómo explicarles lo que sentí en ese momento. Recuerdo muy bien que fui con Natalia y que fui con mi mamá a comer al cielo en la ciudad de Medellín. Justamente para celebrar todo esto que nos estaba sucediendo. Tenía otros planes en la cabeza. De hecho, tenía la intención de venirme a ir a México antes de irme para Argentina a vivir. Ese era el plano original. Cuando surgió esta oportunidad no lo dudé ni un segundo. Dije, Daniel, vamos a hacerlo, vamos a afrontarlo y vamos a darle vida a Martín Mejía. Empecé a leer los guiones y empecé a leer los guiones y dije, wow, wow. O sea, es una oportunidad muy grande la que me está dando Dios y no puedes aprovecharla. Pues que me fui a vivir a Argentina. Y allá estuve desde febrero del 2017 hasta diciembre del 2017. Wow. O sea, una de las experiencias más bonitas de toda mi vida. Todos mis compañeros de elenco definitivamente son personas únicas y muy, muy, muy talentosas. En el elenco todo el mundo canta, todo el mundo canta bonito, todo el mundo actúa, todo el mundo baila. Es una locura. Y él obviamente está rodeado de personas con tanto talento. A mí me inspiró a mucho más. Es más, hubo una época donde estoy subiendo videos muy constantemente. Justamente blogueando mi trabajo. Y a ustedes les encantaba. De hecho, ahorita lo estoy reviviendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las cosas se siguieron dando muy bonito, la verdad. Tengo muchos, muchos recuerdos de todo lo que viví en Argentina. Los primeros meses fueron muy, muy, muy difíciles. Demasiado, demasiado difíciles. Porque el departamento donde estábamos viviendo estaba súper mal construido y tenía muchísimos problemas. Aparte, yo no estaba acostumbrado al tema de las estaciones. Por lo que llegamos en verano y no, no puede ser la cantidad de mosquitos que se nos entraban. Porque no sabíamos que había mosquitos. Entonces le damos la puerta abierta y la ventana abierta. Y había un matorral gigantesco al lado y una de las ventanas por lo cual se nos inundaba. O sea, realmente inundaba la casa de mosquitos. No tienen ni idea de cómo. El estar tan lejos de la familia. Uf, hubo muchísimas cosas que realmente fueron muy duros como acoplamiento. Ya después nos movamos para otro departamento donde la vida se puso más bonita. Donde empezamos a encontrar un ritmo de vida saludable. No había tiempo para rumbear. Yo trabajaba todos los días, de lunes a viernes, de 6 y 30 a la mañana que me buscaban en la casa. Hasta 7 y media de la noche, 8 de la noche que llegaba a la casa. Obviamente las locaciones quedaban muy lejos. Pero lo que más disfruté de todo, de todo, de todo, de todo, fue el haber hecho fútbol 6 meses. Porque nosotros en verano y en primavera grabábamos fútbol y en invierno grabábamos todo lo que eran en interiores. Entonces el haber hecho fútbol 6 meses y salir a trabajar y saber que iba a estar todo el día jugando fútbol. Eso fue muy emocionante, fue muy bonito. En un momento tedioso, pero hey, tener un balón de fútbol y estar trabajando con un balón de fútbol y con cámaras al frente. Mi sueño hecho realidad y le agradezco a la vida de Dios. Y a ustedes, sobre todo a ustedes, porque en parte esto también es gracias a ustedes. Por ponerme estas bendiciones en mi camino y por dejarme compartirlas con ustedes como lo he venido haciendo. Bueno, ahora les tengo una sorpresa. A todas las personas que vieron el video hasta acá, sobre todo a los fans de 11, les tengo una sorpresa muy, muy, muy bonita. Hace poco que estuvimos en ruedas de prensa aquí en México, nos regaló la gente de Disney una camisa con un mensaje muy bonito. Y yo quiero regalársela a uno de ustedes. Aquí está, viene así como está acá. Les voy a mostrar, la abren y aquí está. Ahora, eso estaba doblado hace un minuto, pero llegó tanto a verla. La camisa original de los halcones dorados con el número 10 de Gabito. Señores y señores, firmada por mí, va firmada por mí, va firmada por Ricky Juan David Penagos y va firmada por Sebastián Atié Lorenzo Guevara. Esta camisa puede llegar directamente hasta tu casa. Y las reglas del concurso son muy, muy, muy fáciles. Número 1, tienen que estar suscritos y con la campana de notificaciones activada aquí en mi canal de YouTube y en mi Instagram. El Instagram es arroba paisavlogs, es este que está apareciendo acá. Vayan y me dan follow, ahí sencillito. Número 2, dejar un comentario en este video diciendo por qué crees que mereces la camisa de los halcones dorados. Y número 3, estar participando activamente en todas mis redes sociales con este numeral que está apareciendo acá. Tienen que comentarlo en mis fotos en Instagram, tienen que comentarlos en mis tweets, tienen que comentarlos en todos los videos que estoy subiendo por acá, en fotos de otras personas. Voy a estar muy pendiente y en serio las personas que más cumplan con los requisitos va a ser el acreedor a esta linda y bella camisa que va a llegar directo hasta tu casa. Porque aquí en Paisavlogs van a empezar a haber premios para ustedes, ya es justo y necesario. Y espero que les haya gustado muchísimo este video. Nos vemos pasado mañana, ahora sí. Y chao pues. Pa' que me buscas, dime pa' que me buscas, tú como que eres loca, loca, hace rato ya yo te olvidé. Pa' que me buscas, dime pa' que me buscas, tú como que eres loca.